Ay, 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 hay perros que ladran dentro de mi cabeza Gatas en celo van buscando pareja Colgado de la vida, sin solución Colgado de los huevos Por tu amor, atrapado en un sueño Reino del misterio Me pierdo en tus ojos y luego me encuentro atrapado en un sueño Droga de diseño Me engancho a tus labios y siempre me quedo atrapado 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 Ay, 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 hay brillos fugaces de diamantes y perlas Baile de sombras a la luz de una vela Latidos de tigre en mi corazón El ritmo salvaje El ritmo salvaje del amor Atrapado en un sueño Reino del misterio Reino del misterio Me pierdo en tus ojos y luego me encuentro atrapado en un sueño Droga de droga que diseño Me engancho a tus labios y siempre me quedo atrapado 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 En las minas del rey salmón Atrapado Y mientras te miro soñaré Con cosas bonitas y raras Follando hasta el amanecer En una humilde morada Me quedo a las puertas del edén Me quedo empanado Ya empiezo a caer Yo estoy atrapado 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 En un sueño Atrapado 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 En un sueño Atrapado Y siempre me quedo atrapado Y siempre me quedo atrapado